Aquí está el cantante de los cantantes, Héctor Lavo. Cuidado que por ahí vienen los anormales. Y con el tres yaques. Oigan mi gente, lo más grande de este mundo. Siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde. Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde. ¿Dónde vinieron todos para huirme a huarachar? Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a cantar. Vinieron todos ahí para huirme a huarachar. Pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar. Conmigo si van a bailar, yo lo invitaré a cantar. Conmigo si, ¡epa! ¡Que cante mi gente! ¡Ay, que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora que yo estoy presente. ¡Que cante mi gente! Díganme lo que tienen que decir. ¡Que cante mi gente! ¡Lole, lola y lole, lola y lole, lola y lola! ¡Que cante mi gente! Yo te canto de verdad, mamá. ¡Que cante mi gente! Y yo le canto al presidente. ¡Que cante mi gente! Y yo le canto a papá Dios y pa' todo el mundo y mi gente. ¡Que cante mi gente! ¡Ay, que rico está, mamá! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros. El que no cante es porque tiene patre. ¡Anda! ¿Quién que lo dice? Las cucarachas que suelten el colchón y se metan al vacío. ¡Lala, lala, lala! ¡Ah! ¡Lala, lala, lala! ¡Ay, pero que pa' dónde tú vas! ¡Lala, lala, lala! Doña Pancha, doña Pancha Doña Pancha planchaü transfíe, tijico atoluela ¡No, pala, lala, lala! Con cuatro puentes,uperardo, prima que pasaba panchita Juntón por un catorce cortanto amo Rivera mamá ¡Lala, lala, lala, lala! Descarraga, garacayquista, tiriqua, iriquita Juntón por de audito ¡Otra referente a la Juntamos! ¡Otra de verano con gusto con sabor qué pasa! ¡A gritar dude muy bien! Que se quite los zapatos Y le den a la nubia en el ojo con él ¡Manduco! ¡Oye! ¡Qué pasa! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡No la comimos! ¡No la comimos, Willy! Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos, cantante, comienza Elé, elé, elé Elé, elé Elé, elé Me paran Siempre en la calle Mucha gente que comenta Oye, Héctor Tú estás hecho, siempre con hembras y en fiesta Si nadie pregunta si sufro o si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Y el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a lo que me sigue mi canción voy a brindar Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Son mejor que los de ayer compárenme en criticones Hoy te dedico a mis mejores pregones Si no me quieren en vida cuando muera no me llores Hoy te dedico a mis mejores pregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico a mis mejores pregones Baila si quieres bailar Baila si quieres bailar Canta si quieres cantar Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Yo soy el cantante vamos a celebrar No quiero tristeza lo mío es cantar cantar Hoy te dedico a mis mejores pregones Escucha bien ese coro dice todos mis señores Hoy te dedico a mis mejores pregones Hay quienes cantan con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico a mis mejores pregones Vamos a hacer una descarga Con los cantantes mejores Hoy te dedico a mis mejores pregones Me saludo a Celia Rivera Feliciano Esos son grandes cantores Hoy te dedico a mis mejores pregones Ellos cantan de verdad Ellos cantan de verdad Siempre ponen a gozar a la gente Hoy te dedico a mis mejores pregones Escuchen bien su cantar Aprendan de los mejores Hoy te dedico a mis mejores pregones Hoy te dedico a mis mejores pregones Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura y a leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Y para qué leer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tu no serviste pa' nada mami Y al zapa con yo te eché Y para qué leer un periódico de ayer Que te pasa está llorando Tienes alma de papá Y para qué leer un periódico de ayer Y como el papel aguanta todo Así mismo te trate Y para qué leer un periódico de ayer Analízate tu historia Y así podrás comprender Música 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 ¡Gracias por ver! Yo soy la fama, soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué, doy placer Y en regreso yo no pido nada Si es trabajo llegar a la fama Y a la fama saber mantener No tengo amigos Y si un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Mi madre dijo No creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio Y allí la fama tú has de perder Porque yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Escucha yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo, yo soy la fama Yo no tengo amigos, no tengo a nadie Pero tengo una falsa corazón Que sí que manda madre Porque yo, yo soy la fama Porque yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Que de adónde vengo Que pa' dónde voy Que de adónde vengo Que pa' dónde voy Vengo de la tierra De la dulzura Que pa' dónde voy Voy a repartir ricura La sabrosura La sabrosura Rica y sandunguera Que Puerto Rico puede dar Lola, 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 lola Yo la reparto Por donde quiera En valles, ponte Y las praderas Con mi cantar Rico y sin igual Al que me escucha Lo pongo a gozar Al que me escucha Lo pongo a gozar El paraíso de la dulzura Vengo yo Que sos y que sabrosura De adónde vengo Es el paraíso de dulzura Alala, lola, lola, lola Yo vivo a Huanco Si es sabroso tú es Que adónde vengo Es el paraíso de dulzura Borinca es la tierra De Lede En la que el gran caucal Por eso llamo La perla de los mares Que adónde vengo Es el paraíso de dulzura Ay, del paraíso Es la dulzura De adónde vengo Es el paraíso de dulzura Y adónde vengo Es el paraíso de dulzura Y adónde vengo Es el paraíso de dulzura Mami, mueve la cintura Mami, mueve la cintura Y adónde vengo Es el paraíso de dulzura Lola, lola, yo voy Cantando así Y barito te lo juro Y adónde vengo Es el paraíso de dulzura Esa tierra me tiene loco Esa tierra es mi locura Y adónde vengo Es el paraíso de dulzura Puerto Rico Yo te adoro Tierra santa Tierra pura Y adónde vengo Es el paraíso de dulzura Ay, ven para que veas mi tierra Si mi palabra es tu duda Y adónde vengo Es el paraíso de dulzura La perla del sur Ponce Ciudad señoría Donde la naturaleza Sembró su belleza Pueblo de grandes historias Y un sinfín de gloria Que vienen a mi memoria Y algunas voy a contar Hablaré del gran caray De su caballo y su coche El viejo pita, el tricoche Y de Israel y Maragüel Morel Campos, hombre aquel Padre de la bella danza De Tabarres, Montaner De Perucho, de Coimbre De Chivo, Pepe también Su bello parque de bombas Único en el mundo entero Doctor Pila San Antón Machuelito la cantera Bélica la playa entera Para Ponce es mi canción Para ti es mi canto Ciudad señorial Llamada por todos Bélica sureña Ponce, Ponce, Ponce Ponce, Ponce Te digo que Ponce, Ponce Para ti es mi canto Ciudad señorial Llamada por todos Bélica sureña Tito Puente, Ponce Tito Puente, Papo Llamada por todos Bélica sureña Tito Puente, Ponce Tito Puente, Ponce Para ti es mi canto Ciudad señorial Llamada por todos Bélica sureña Tito Puente, Ponce La calle es una selva De cemento Y de fieras salvajes Como no Ya no hay quien salga Loco de contento Donde quiera te espera Lo peor Donde quiera te espera Lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña Llega al mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen La registradora Saca los billetes Saca un pistolón Sale como el viento En su disparada Y aunque ya lo vieron Nadie ha visto nada Juanito Alimaña Juanito Alimaña Va a la fechoría Se toma su caña Fabrica su orgía La gente le teme Porque esté cuidado Pa' meterle mano Hay que ser un bravo Si lo meten Si lo meten preso Sale al otro día Porque un primo suyo Está en la policía Juanito Alimaña Si tiene maña Es malicia viva Y siempre se alinea Con el que está arriba Y aunque a medio mundo Le robo su plata Todos lo comentan Nadie lo delata Y aunque a todo el mundo Le robo la plata Todos lo comentan Nadie lo delata En su mundo Mujer espumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Cuando él era muchachito La cosita te pedía Y si tú no se la daba La mangaba Como quiera la cogía En su mundo Mujer espumada en caña Mujer espumada en caña Atracando Atracando Mujer espumada en caña La gente le teme al tipo Porque el hombre Es de cuidado Díganme a quién En el barrio Los chavos Él no le ha tumbado En su mundo Mujer espumada en caña Atracando De Juanito Alimaña Nosotros somos buenos compañeros Con mucho gusto Les vamos a presentar A un cantante Que nos hemos coronado Como el rey De la puntualidad A un cantante Que nos hemos coronado Como el rey De la puntualidad Ya nos dieron la señal Que el hombre Por fin llegó No me quiero la señal Que el hombre Por fin llegó Ahora Quedan con ustedes El cantante De los cantantes Con ustedes Que el hombre Es el dor La voz Yo soy El dor La voz Cinco Ocho De estatura Miren Que musculatura Miren Que linda figura La verdad Que yo Me veo bien Yo seguiré Mi baile Cantando Con sabrosura Siempre estaré Con ustedes Mi gente Hasta que a mí Me lleven En contra de mi voluntad Que me lleven A mi sepultura Esta es la mejor salsa Que hará un Puerto Rico Y que lo diga la gente Timbalero Prepárate Timbalero No pierdas tiempo Pronto llegará el momento Que tú puedas vacilar Y descargar Timbalero Que es lo que pasa Pero que mira, mira, mira Timbalero ¿Por qué estás triste? Si ahorita me dijiste Que me iba a poner A gozar Y a vacilar Timbalero Timbalero ¿Qué es lo que pasa? Que estás tan gallego Parece que tú no quieres Tocar Ni vacilar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Hoy en la timba no va a sonar Y es porque cuero no tiene ya Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Y oye la conga y el timbal Y la campana mamá Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Que vengan timbaleros Que vengan a descargar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Oye, ahora traigo la salsa Y el saoco viene atrás Y el saoco viene atrás Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Que la rumba no es como ayer Nadie la puede igualar Timba no va a sonar Cuero no tiene ya Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En las masas otro mar Ay, yo perdí lo más querido Cuando perdí a mi mamá Todo tiene su final Pero seguí pa'lante y pa'lante Todo tiene su final Ah, como yo nunca eché patarán Todo tiene su final Y pa' coger el impulso que va Todo tiene su final Cuidado que de espaldas te pueden atacar Todo tiene su final Echa pa'lante cobarde Todo tiene su final Anda y ve, búscate el pan Todo tiene su final Oído una voz que me dice Todo tiene su final Tierra va a temblar Tierra va a temblar Tierra va a temblar Sale rompo su bizcocho Baje con el flow 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 Si tu jefa se pasa Sale rompo su bizcocho Esa tipa nadie respeta Es que nada más sabe salir Mucha juca y discoteca A ella háblale de refil Y de mucha vaina freca Sale y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone unos vertidos Se le sale hasta la tarea Esa tipa nadie respeta Esa tipa nadie respeta Y tu le das cotón